¿Y cómo te llamas? Fabrizio Paparoni. El movimiento cívico-militar de liberación nacional ha dominado completamente la situación. El gobierno ha caído. De niños éramos cuatro. Todos para uno y uno para todos. Sí, viejito, como los mosqueteros. El objetivo, buscar una botija llena de monedas de oro en lo más alto de la montaña. Piénsalo. No es lo que quieres. Fabrizio Paparoni, libre. La libertad es tal cualada en medio del gran cielo. Aunque solo éramos unos niños. Ese era el sueño perfecto. El mar. Y ser libres. ¿Consiguíamos el tesoro o no? Recuerdo que era un Cadillac rojo. Del 52 o del 56. Dile a tu nuevo querer, que no hay nada que te perder. Hoy, mi enseñamos con él. Cero celular, cero computadora, cero televisión. ¿Y si nos quedamos aquí? Papi Ángeles. No, papá. Lo que papá nos enseña, es no ser como tú. Necesito ver sus identificaciones. ¿Y hacia dónde se dirige con ellos? Somos sobrinos. Hay cosas que ustedes no pueden entender. Cuidado. No, papá. No, papá. Cuidado. Papá. Vamos. Gracias.